Se asoma del baño y me dice, pero no están sucias mis zapatillas, ya lo sé, dame la zapatilla, ahí me da la zapatilla, digo, lo amo, lo amo, les voy a mostrar, son las zapatillas que a él le gustan, y que a mí me gustan y que están de moda, burro, ven, es así, pero viene así, ven, viene así, no sale, no sale, se llaman Golden Goose, son divinas, hay miles, Lolita tiene un montón, y se usan así, algunas vienen con grafitis, con descripciones, algunas vienen descocidas, algunas vienen rotas, son de Venecia, la casa matriz, de paso les explico, se pusieron de moda en todo el mundo y hay millones, y es difícil conseguirlas, acá las venden en Val Harbour, bueno, les conté todo, Golden Goose, son zapatillas así, y te digo más, me revienta tener que explicar todo, pero lo digo para que aprendan, porque hay gente divina, y otra cosa, por toda la historia, una pregunta, mujeres argentinas, pañuelos verdes, militantes, feministas, que queremos crecer y evolucionar, ¿dónde está escrito que una mina le tiene que lavar las zapatillas al marido? ¿Por qué me guardías a mí? Si un tipo tiene ganas de salir con las zapatillas azuzas, de mujer, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué se las tengo que lavar yo? ¿Por qué se las lave él? Este fue mi primer descargo de la mañana, voy a seguir tomando mate, porque estoy de vacaciones contenta, aunque no parezca, me encanta contestarles, me encanta, me encanta sacarle las caretas.